¿Qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Reyes, estamos en la Escuela de Arco Marciales de Uruguay, pero estamos también con el maestro Rogelio Escuro, quien es uno de los maestros que está en el Salón de la Cuape de las Salones Marciales aquí en México, gracias al maestro por la oportunidad, y vamos a hacer una defensa personal, ¿verdad? Un poquito de un básico, un poco más, con bateo, golpe y bateo máximo, como les he dicho Ok, muy bien, vamos a hacer un, ahora vamos a meter pies y manos, un golpeo de una patada de frente, bloqueo, adelante, corriendo, control golpe, en las costillas, de tres, una vez, y bateo, ok, lo vamos a hacer con costibilidad, para que se vea la diferencia, ¿no? raz, no, dai,実, disf, ok, lo vamos a hacer con rugios, muerto, nana la otra head Muchas gracias, un abrazo, la próxima. Gracias.